Y Puerto Rico estrena con una derrota. Argentina se recuperó en la segunda mitad apoyándose en la ofensiva de Luis Scola, que marcó 22 puntos y 14 rebotes para derrotarnos 91 por 86 en el comienzo del preolímpico FIBA Américas México 2015. Puerto Rico sorprendió a Argentina en la primera mitad con un cuadro pequeño y rápido, tomando la delantera 19-7, pero la ofensiva de Scola comenzó a dejarse sentir. Ángel Vasallo entró en faltas. Argentina se acerca 29-24. La segunda mitad fue una lucha campal. Puerto Rico ganaba 44-41. Argentina encuentra el aro a distancia y termina el tercer parcial al frente, 74-70. De ahí en adelante, Argentina silencia la ofensiva puertorriqueña, que reacciona en los últimos minutos. Pero era muy tarde. Argentina domina el partido por 5 puntos. Y la acción del torneo FIBA Américas México 2015 continúa hoy con Puerto Rico enfrentándose a Cuba a las 9 y 30 de la noche por aquí por Telemundo. No te lo puedes perder.